Hola, os invito a que vengáis a ver la obra en el Festival de Teatro de Olite, El príncipe de Viana, el hombre que pudo reinar. Va a ser una lectura dramatizada de textos originales a los que yo daré respuesta poniendo en contexto las vicisitudes de la vida del príncipe. Acompañarán los actores Alfonso Torregrosa y Oyer Zúñiga y también el músico Enrique Rodeano.